La historia de Buguet 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 Lejos de entrar en una cuestión comparativa que no tiene ningún interés realmente para nadie es decir, las comparaciones se dice que son precisamente odiosas existe un principio diferenciador muy claro mismamente yo seré el primero que alabe que se sienta satisfecho por la vanguardia la vanguardia es lo que nos permite, como estábamos hablando precisamente antes de la evolución sin embargo lo que sí que creo realmente es la evolución personal cuando hablamos de Corium muchas personas piensan que el Corium solo tiene fundamento dentro del principio explicativo de las técnicas de donde proceden es decir, de su origen, podríamos decir militar, de su origen guerrero pero lejos de estos puntos de vista cuando estamos hablando del Corium si lo analizamos mismo etimológicamente estaríamos hablando de Ko, que viene de Furui sería antiguo, de viejo y Riu, que aunque a veces ya por, como podríamos decir, por un Tokubetsu Kotoba es decir, por una palabra especial ya se asocia a escuela pero realmente ese Riu viene de Nagare que sería un flujo un flujo entonces estaríamos hablando de un flujo antiguo como el sentido de una montaña que orográficamente se genera por sus tensiones de placa y cuando se genera y existen los fenómenos atmosféricos empieza a generar pues una una línea de máxima pendiente y en esa línea de máxima pendiente se va originando primero una torre entera, luego un torrente y poco a poco se va generando un riachuelo en el cual confluyen las cuencas, podríamos decir, orográficas que va generando entonces poco a poco la erosión que va generando el agua va generando precisamente ese pozo esa profundidad, el cauce es por tanto que cuando hablamos de un Koryu es muy habitual que la gente lo entienda más en un sentido de una comparación entre antigüedad y modernidad aquel que es favorable a la modernidad evidentemente despreciará la antigüedad mismamente por estar lejos y con toda la razón del principio moderno y aquel que se siente identificado con la antigüedad precisamente tendrá argumentos para decir lo contrario sin embargo ese es un punto totalmente lejano a la perspectiva que se trata de llevar cuando estamos hablando de este Koryu estamos hablando de una evolución pero una evolución en la cual se base en la vida una evolución vital al fin y al cabo toda la práctica que tenemos dentro y fuera del dojo es una práctica que tiene que fortalecer necesariamente los argumentos las concepciones los paradigmas que de una forma u otra vivimos en la vida de fuera no existe tradición sin que exista un principio transmutador sí que existe un principio de mientras que se mantiene precisamente esa tradición se tiene que enriquecer se decían los viejos maestros que para que todo permanezca igual hay que cambiar algo todos los días mismo yo creo que la gran parte de las tradiciones de Koryu de las tradiciones antiguas a día de hoy las que permanecen tienen evidentemente la necesidad de cambiar que no cambia, evidentemente está condenado al ostracismo, está condenado a desaparecer pero ese cambio tiene varios principios una cosa es modificar de raíz completamente los principios, la tradición y otra muy diferente es hacerlo manteniendo, es decir, modificar las perspectivas para que se mantenga la esencia y ahí es donde voy, a la esencia la esencia de un Koryu, como digo, no tiene nada que ver con el principio técnico no tiene que ver con unos fundamentos que estén basados principalmente en el desarrollo técnico técnica es algo que tenemos hoy, que podemos ir desarrollando durante toda la vida pero lo que realmente utilizamos en la vida, las concepciones que nos van a ir desarrollando y conociéndonos a nosotros mismos es lo que realmente nos vale porque cuando salgamos de aquí, dentro de un rato lo haremos o más sabios o igualmente torpes basados en el estancamiento entonces, no el objeto final, al fin y al cabo es que nos contribuyamos a nosotros mismos es que tengamos un proyecto personal en el cual lo que practicamos dentro del Koryu sea una herramienta de mejora una herramienta de conseguir un principio, podríamos decir, más lúcido una concepción más lúcida de lo que nos rodea es por ello que existe, claro necesariamente una confusión entre ellos claro, desde una perspectiva de arte marcial uno puede coger como si fuera un plato de cocina como un plato de cocina japonés en el cual tenemos hasta cierto punto un punto de cocina intuitiva vamos añadiendo un ingrediente aquí y allí y podemos construir un nuevo plato con unos gustos diferentes y que sabremos apreciar en su momento pero lejos de ello cuando esa tradición se vuelca en uno mismo yo digo muchas veces bueno, pero si usted es egipcio no puede ser egipcio a la vez y sueco o no puede ser egipcio y ruso o egipcio e indio existe una confluencia evidentemente de, podríamos decir de intereses o una confluencia en el cual va a haber una discrepancia entre lo que somos es decir, uno por supuesto que puede de una forma u otra coger y mirar externamente como estoy diciendo sus ingredientes o puedo decir no, a mi me gusta el surf y a mi me gusta a la vez los bailes africanos maravilla uno puede hacer con ello de forma, pero es algo externo no es algo que viene del principio cuando el principio evolutivo es uno cuando el principio evolutivo es uno cuando el principio evolutivo es uno existe un conflicto entre esos entre lo que sería el intentar ajustar todo ello porque o nos ajustamos de una forma o nos ajustamos de otra si tenemos un mecanismo, una máquina esa máquina puede funcionar para un lado o para otro pero necesariamente ese enganche ese encaje podríamos decir que tiene de las ruedas de las ruedas dentadas de todo lo que sería el mecanismo en sí mismo o gira para un lado o gira para el otro cojamos por ejemplo una caja de cambios nosotros podemos cambiar las marchas dentro de la caja de cambios pero será un ajuste en el cual es podríamos decir alternativo o cogemos uno o cogemos otro pero lo que no podemos es ir para adelante y para atrás al mismo tiempo es decir es incoherente las personas al fin y al cabo lejos de evidentemente banalizarlas como una máquina tenemos un principio evolutivo igual o nos comprendemos a nosotros mismos o nos quedamos anidados en nuestras satisfacciones en nuestros deseos en sentirnos vanidosos con nuestro principio existente decimos no nosotros somos y aquí estamos y con eso es lo que yo presento y con eso yo me quedo sería como si pusiéramos una galería de obras en las cuales me quedara satisfecho con ellas y como artista me quedo con siempre la misma galería de arte no soy capaz de romper esa estructura y cambiar para otra ni siquiera para ir llevar mis obras a otra galería me quedo exactamente con eso siempre entonces no el principio evolutivo que ha hablado de forma excelente Sensei Chiao hace unos minutos es precisamente eso y la tradición no está en contraposición a eso muy al contrario la tradición es precisamente seguir unas herramientas para que el desarrollo interno vaya en ese camino es por ello que cuando hablamos y en particular nuestra tradición tiene un énfasis muy grande sobre este principio evolutivo personal y por esta perspectiva vitalista vital de lo que sería la persona aquí no como diríamos en una de nuestra escuela aunque no estoy autorizado para ello diría que no formamos guerreros formamos personas formamos personas de provecho formamos personas que tienen la verdadera voluntad de hacerse mejores que tienen la verdadera voluntad de salir de aquí siempre con una enseñanza que sea muy diferente o sea algo que sea aplicable aprender a realizar un corte descendente vertical o aprender a realizar una proyección no aporta nada si eso no provoca una mudanza o un cambio interno es por ello que es mi interés ya que se me ha dado la oportunidad en este momento declarar con total claridad que el principio del corio se basa principalmente en el desarrollo interno por tanto es evolutivo en sí mismo aunque mantenga unas herramientas que sean tradicionales eso no nos va a alejar no nos va a dejar absolutamente fuera de lo que sería un no nos va a dejar fuera de lo que sería personas del siglo XXI personas que tienen la consciencia de vivir hoy día y que evidentemente pisan con los pies en la tierra que al fin y al cabo es el principio último del bubé el principio último de nuestra tradición el ser más conscientes de nosotros mismos y lo que nos rodea con ello pues bueno espero haber aclarado gran parte de los puntos del poder de la tradición en hoy día y agradezco la oportunidad que se me ha dado de poder estar conversando con con ustedes y poder dedicar pues estos minutos también a todas las personas que nos siguen internacionalmente en todos los lugares del mundo de poder haber aclarado ese punto que muchas veces genera una una confusión muchísimas gracias por la oportunidad Rebeca San un saludo a todos los seguidores gracias muchísimas gracias Sanse Luis y muchas gracias por seguir nuestro canal en youtube próximamente añadiremos nuevos vídeos estén atentos y nos vemos pronto hasta luego un saludo